En Inverteve, avance, avance de noticias. El director del Distrito Colán 1102 del municipio de Puerto Plata, licenciado Benjamín Jiménez, llamó a los dominicanos a votar por la reelección del presidente Luis Avenadero. Bien, a nuestros compañeros y compañeras, al país, decirles que los números están ahí. Todas las encuestas afirman lo mismo, de que habrá un presidente de electo llamado Luis Avenadero, que se perfila ganará con más de un 67%, es decir, rondando el 70%. Y que simplemente esta semana la tomemos para seguir haciendo el trabajo como perremenista. Seguir en las instituciones públicas trabajando sin cesar para la confianza y el bienestar de cada ciudadano dominicano. Y que este domingo 19 vayamos a ejercer el voto de manera democrática, de manera pacífica, de manera diáfana y transparente, logrando una repostulación del presidente de la república, que lo necesitamos por cuatro años más. En InverTV, avance, avance de noticias.